Continuamos con Nelly Rodríguez, La Amorosa. Tengo 16 años y vivo aquí en Alburquerque, Nuevo México. Hace unos cinco meses mis padres tomaron la decisión de divorciarse. Para mí fue algo muy duro porque éramos una familia muy unida. Yo ahora estoy en Tengo Talento, Mucho Talento, para ver si mis padres decidan regresar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Mis papás están hablando nuevamente y por todo esto lo que va a pasar, yo creo que mis papás van a ver un cambio y ojalá que podamos estar unidos otra vez. Con tan solo 16 años desde Alburquerque, Nuevo México, ella es Nelly Rodríguez, La Amorosa. Demente por creer que aún existen los milagros que no son casualidad ni tan extraños. Porque me he acostumbrado a verlos en mí. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin entregar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú, júzgame tú. Yo me estremecí absolutamente, cantaste hermoso, la canción es muy buena y tú la hiciste más grande todavía. Dios te bendiga. ¿Qué te dijo tu mamá cuando terminó la tele, Nelly? Pues todos los días ella me dice que está muy orgullosa de mí, que aunque ellos estén pasando por eso, que yo sigo mi sueño y lo que yo amo con todo mi corazón, que es cantar. Y tú, tú quieres unir a tu familia en este proyecto, ¿verdad? Sí, y ojalá que esto pueda enseñarles a mis padres lo que estoy haciendo por ellos. Qué hermosa. Tienes una voz hermosísima, Nelly. Muchas gracias. Vamos con la coqueta. Su hermano, su hermano, sí. Me platicaba su hermano que su papá está trabajando y que su mamá, pues evidentemente, vive lejos de ellos y que no pudo estar. Por eso es que a Nelly le encantaría poder reunir a la familia. Yo solo quiero decirte, mija, que en realidad, aunque yo sé que tu mejor o gran deseo es unir a nuestra familia, que fuera maravilloso, pero que lo hagas para ti, porque te lo mereces. Entonces, es tu momento. Y quiero que lo disfrutes. Amigo. Respeto, respeto hacia lo que dijiste. La mera verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Entiendo el sueño de ella, pero... Es que es una niña. You can only do so much. Bienvenida como quiera que sea. Bienvenida. Muchas gracias. Ya tengo talento. Nos vemos un ratito, Nelly. Gracias por... Muchas gracias. Este número tan bonito. Muy bien. Wow. Yo estoy con ella por intentarlo, la verdad. Y la valoro por eso. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó de lo que pasó ahí, Chupitos? ¿Qué? Que cuando su mamá la vio en la tele, ¿qué crees que le dijo? ¿Qué? Que se sentía muy orgullosa de ella. Ay, qué chida tu jefa. No, mira, la mía cuando me vio en la tele, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué haces ahí? Abrazada con un policía dentro de la patrulla. ¡No es justo, no es justo, no es justo! ¿Está así? ¡Suscríbete!